Día Internacional de la Dada. Jamás dejes de bailar. De esa manera encontrarás la felicidad. Bailar es belleza. Bailar es fuerza. Bailar es emoción. Bailar es vida. Bailar es lenguaje. Para mí, bailar es pasión. Bailar es transmitir. Bailar es vida. Bailar es vida. Bailar es vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.